La primera finta para colocarse a la izquierda. Buen balón arriba, Darío Olazo. ¡Gol! ¡Darío! Busca el segundo palo, salta francés. Tocó a Arnauzola, se le escapa a Raúl Liza y le pega a Franzea. ¡Gol! ¡Gol! ¡Alejandro! ¡Gol! ¡Del Real Zaragoza, que lo empata! Aquí Colibas está muy lejos de casa, recorta, se lleva la pelota, acaba de hacerle un roto, un destrozo. A su para, Arnau Ortiz, le pega de zurda abajo a Edgar Badía. Le cae la pelota aquí en Afontán. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! ¡Lazo, lazo, lazo, lazo! El balón a la espalda, Collado controla y ejecuta para adentro. ¡Gol! Que de momento no va a subir al marcador por fuera de juego. Salida dudosa de Nico Ratti. Y ahí es muy peligroso además Collado, con esos valores a la espalda de la defensa. ¡Gol! 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 ¡Deniego Collado para el Villarreal! ¡Gol! 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 Seohane, la devolución. Más de Seohane, el pase es tremendo. El golpeo, ¡gol! 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 Ahí va el centro de Cazorro a la frontal, ¡el remate! ¡Gol! 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 Cuidado con la recuperación Alemán que puede tener condición de mano a mano, aparece el Ghezabal Alemán, el recorte, el golpeo, la parada de Churripi en segunda línea, ¡y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Oviedo es el tercero, se cae el Tartiene! Primera mitad catedralicia del conjunto asturiano, otro más de Sebas Moyano y es el doblete particular, Real Oviedo 3, Burgos Club de Fútbol 0. Encarando, va a llegar el pase filtrado para Sebas, ¡Gol! ¡Gol! ¡Hack-trick de Sebas Moyano en 50 minutos, el cuarto del Real Oviedo! ¡Gol! 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 ¡Qué bien! Braithwaite, pierna derecha, le pega... y marca... ¡GOOOOOOOL! De Martin Braithwaite. ...que se prodiga de nuevo en tareas ofensivas, va a lo detraerario... ¡Increíble! Pasa por debajo de todo el mundo... ¡GOOOOOOOL! 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 El balón ahora, el balón para Skriche... ¡Jolatán Chilba! ¡GOOOOOOOL! 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 de Dani Raba para el Club Deportivo León. ¡Qué homenaje, qué festín que se está dando el cuadro Pepinero! El envío hacia el segundo palo con peligro, el remate, ¡gol! ¡Gol! De José León para el Club Deportivo Tenerife. De José León para el Club Deportivo Tenerife